muy buenas noches a todos los chicos que están viéndonos una vez más en nuestra reunión de alfa y omega mi nombre es emmanuel rodríguez y conmigo me está acompañando gabi hola gabi cómo te va yo también quiero saludarlos y darles la bienvenida es nuestro espacio de todos los viernes y con esto quiero contarles un dato curioso que abrirlo con todo imagínense que el día de hoy estamos en nuestro programa número 71 me parece un motivo para agradecerle a dios porque es que en realidad nunca imaginamos que esto nos iba a pasar sabemos que la herramienta de internet es demasiado necesario en estos tiempos y la verdad llegar hasta esta plataforma ha sido una bendición para mi vida poder aprender de dios a través de la virtualidad ha sido maravilloso ahora quiero invitarlos a que ustedes nos cuenten en el chat cuáles son sus motivos para agradecerle a dios impresionante gabi y es que desde que empezó la pandemia siempre nuestra familia ha buscado todas las formas posibles para que no nos despeguemos de la presencia de dios y es por eso que también tenemos una nueva plataforma llamada www.soyictonline.com una página web en donde podrás agregar los contactos familiares o conocidos que no tienen cerca una sede presencial ahí encontrarán un distrito virtual y estaremos muy pendientes de todos los contactos que ustedes nos refieran para llamarlos y seguirnos a nivel pastoral y con esta gran noticia quiero invitarlos a que veamos rápidamente a nuestras biblias al salmo 156 donde nuestro papá dios nos dice que todo lo que respira debe agradarlo a ellos y con esto le damos paso a sonidos de gratitud los invito a que nos pongamos de pie y tengamos una actitud en nuestro corazón para agradecerle a dios por todo lo que hace cada día hola familia que alegría poder compartir con ustedes en este tiempo mi nombre es estefany bedoya y les invito a que podamos exaltar el nombre de dios podamos glorificarlo y podamos entregarle todo lo que hay en nuestro corazón digámosle señor muchas gracias por este privilegio que nos das de poder buscarte porque sabemos señor que tú conoces nuestras vidas tú conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos y solamente tú sabes señor el dolor que podemos sentir el miedo señor la inseguridad tal vez que esté tal vez en este momento señor incomodando en nuestras vidas pero tú señor tienes un amor que puede transformar y ese es el amor que deseamos que anhelamos que llegue a nuestros corazones inunda nuestras vidas con tu amor señor y permítenos experimentar esa transformación ese cambio que sólo tú puedes traer a nosotros con un corazón de niño anhelando tu presencia hoy me acerco a ti eres quien llena mi vida de esperanza y de fe hoy me acerco a ti hoy me acerco a ti eres bálsamo que sana mis heridas tu presencia ha transformado mi ser espíritu de amor espíritu de amor llena mi vida que tu amor sea un río dentro de mí espíritu de amor toma mi vida ven y forma tu imagen dentro de mí dentro de mí así es señor anhelamos ser más como tú transforma nuestras vidas como ese alfarero que nos moldea con un corazón de niño anhelando tu presencia hoy me acerco a ti eres quien llena mi vida de esperanza y de fe hoy me acerco a ti eres bálsamo que sana mis heridas tu presencia ha transformado mi ser espíritu de amor llena mi vida que tu amor sea un río dentro de mí espíritu de amor toma mi vida ven y forma tu imagen dentro de mí Señor queremos ser cada día más como tú danos de ese amor que nos puede llenar Señor ese amor que sobreabunda en nuestras vidas llena todo vacío Señor que haya en nuestro interior en este momento espíritu de amor llena mi vida que tu amor sea un río dentro de mí espíritu de amor toma mi vida ven y forma tu imagen dentro de mí ven y forma tu imagen dentro de mí así es Señor queremos ser más y más como tú te pedimos que venga Señor a nuestro corazón y nos sigas llenando de ese amor y hemos visto Señor tus maravillas Señor tus prodigios tus milagros en nuestras vidas y por eso queremos también Señor en esta noche exaltar tu nombre glorificarte porque tú mereces Señor toda nuestra adoración y te pedimos Padre que vengas a nuestro corazón y tomes el trono en nuestras vidas porque tú eres nuestro rey y queremos exaltarte Señor para que también otros puedan ver lo que tú has hecho en nosotros que Señor tú nos sigas enamorando y nos sigas llenando más de ti para nosotros poder ser esa luz en medio de las tinieblas y ahí donde usted está dígale al Señor ayúdame Señor a ser esa persona que tú quieres que yo sea para exaltar tu nombre para glorificarte levantamos un clamor por sanidad y redención muéstranos lo que tú ves los secretos de tu corazón un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación ármanos con tu valor lo que deseamos es revolución que el cielo se parta en dos inúndanos que en el desierto broten ríos vida sopla hoy oh sana el rey de salvación oh sana el Dios altísimo oh sana Jesucristo Jesucristo es rey oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana Jesucristo Jesucristo es rey levantamos un clamor por sanidad y redención muéstranos lo que tú ves los secretos de tu corazón un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación ármanos con tu valor lo que deseamos es revolución que el cielo se parta en dos inúndanos inúndanos que en el desierto broten ríos vida sopla hoy oh sana el rey de salvación oh sana el Dios altísimo oh sana oh sana jesucristo 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 es rey oh sana jesucristo jesucristo es rey y si señor jesucristo solamente tú eres el rey de nuestras vidas toma todo lo que somos y muévete con poder en cada uno de nuestros corazones señor queremos que tú nos llenes más y más de ti señor que puedas gobernar en nuestras vidas que tú tomes el control en este momento oh sana oh sana oh sana oh sana al rey oh sana 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 al rey oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana al rey oh sana Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana a Jesucristo, Jesucristo es Rey. Señor muchas gracias por haber escuchado nuestra oración en este tiempo, nos quedamos contigo y te pedimos que sigas hablando a nuestros corazones, en tu nombre Señor Jesucristo, amén. Sin duda alguna la vida nos enseña que muy pocas cosas duran para siempre, es por eso que a continuación vamos a ver varios datos de que sucede cuando tenemos pérdidas en nuestras vidas, según psicólogos, esto se llama el intro. Según la unidad de psicooncología del Instituto Valenciano de Oncología, el duelo es necesario y cumple una función de adaptación a una realidad completamente nueva, para la persona que siente la pérdida, permitiendo a esta enfrentarse y ajustarse al medio sin aquello que perdió. El duelo normal abarca un amplio rango de sentimientos y conductas que son normales después de una pérdida, y que han sido numeradas por William Worden en cuatro áreas diferentes, fisiológicas, conductuales, afectivas y cognitivas. Las alteraciones fisiológicas son sensaciones que se presentan sobre todo en la fase aguda, y aunque muchas veces se pasan por alto, juegan un papel muy importante en el proceso del duelo, dándole la atención que merece a cada una de estas cosas. Se puede experimentar Vacío en el estómago Sensación de despersonalización Estas suceden cuando uno se siente en forma persistente o en repetidas oportunidades que se observa a uno mismo desde afuera de su cuerpo, o que las cosas que nos rodean no son reales, o ambas cosas. Hipersensibilidad al ruido Falta de energía O presión en el pecho y garganta Las alteraciones conductuales son cambios en la forma de comportarse respecto a las rutinas previas. Las siguientes se presentan después de una pérdida y generalmente se corrigen solas con el tiempo. Transtorno del sueño Estos pueden incluir dificultad para dormir y despertar temprano por las maneras. Transtornos alimentarios Se pueden alimentar comiendo demasiado o muy poco. Conducta distraída Aislamiento social Es normal que la persona que experimenta la pérdida limite sus contactos sociales a los estrictamente necesarios. No podemos continuar pretendiendo que las cosas van a seguir siendo iguales cuando nuestro duelo nos demuestra que ya no es lo mismo. Así es como le daremos paso a uno de los espacios más especiales de nuestras reuniones y pasaremos a directo al corazón donde Dios habla todos los viernes a nuestra vida y a nuestras necesidades. Un abrazo gigante a los universitarios que nos acompañan todos los viernes aquí en nuestro canal. Soy CET feliz, contento, bueno, en este segundo viernes del mes de octubre. ¿Quién lo diría, no? Todo lo que ha pasado en este año 2021, ya la apertura un poco más, ya hemos superado un poco más la pandemia. Gracias a Dios, no la hemos vencido completamente, pero bueno, ya hemos avanzado. El tema de la vacunación, ya los distritos poco a poco la apertura y bueno, ya pensando más en diciembre, sabiendo que se nos viene ya al final de año y bueno, un 2012 en el que ya tenemos que irnos programando y digámoslo de cierta manera proyectándonos a todo lo que queremos. Sé que muchos de ustedes ya están en cortes finales, en parciales y bueno, ya entrando en la parte final de sus semestres. Contento y bueno, espero que hoy Dios pueda hablar a nuestras vidas. Vamos a ver hoy el segundo tema de un ciclo que hemos denominado perder, es ganar un poco. Y vamos a hablar un poco de esto, vamos a estar hablando un poco de las pérdidas a lo largo de este mes de octubre. Y hoy específicamente vamos a ver un tema que se denomina ya no es lo mismo. Cuando nosotros pensamos un poco en esto de las pérdidas, las pérdidas se pueden generar en todo tipo de situaciones. Una situación amorosa, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un semestre. O incluso muchos jóvenes llegan a cierto, estaban muy enamorados de su carrera, llegan a cierto punto y se dan cuenta que eso no era la carrera que querían. Dejar esa carrera, proyectarse algo nuevo, un cambio de ciudad. La pérdida de amigos por peleas, por discusiones, por diferentes visiones de la vida. Todo eso genera en nosotros algo que se denomina el duelo. El duelo es un dolor intenso y un proceso necesario de sanidad. El líder hace muchos meses, más o menos por allá en abril, nos compartía algo en las raíces. Y que por cierto, búsquenlo, es una temática muy chévere que él nos compartía sobre el valle de lágrimas. Y entender que la Biblia nos habla de la necesidad de pasar el valle de las lágrimas, específicamente en el Salmo 84. El salmista habla de cruzar el valle de las lágrimas. Y cuando uno mira esto, muchos personajes en la Biblia vieron el valle de las lágrimas. Personajes como José, recordemos, fue vendido. Qué mayor duelo que la traición de sus hermanos, el ser despojado del lado de su padre. El solo hecho de tener que ir a un lugar extraño, el ser acusado de violador. Todos estos son escenarios que a cualquiera le pueden doler y que pueden hundir la vida. Y pudieron haber en un momento llegado a pensar. Lo que pasa es que uno mira la vida de José y dice, ah no, y pareciera que a José nada le dolió. Pero evidentemente José tuvo que haber tenido momentos difíciles, muy duros. Momentos de dolor y ahorita lo vamos a ver más adelante. Probablemente momentos donde él sentía que la vida había perdido completamente su sentido. Y eso nos lleva a pensar el duelo. También personajes como David. Algo que uno se le olvida es que David tenía, al inicio David tenía una relación muy estrecha con Saúl. Recordemos que Saúl era el rey. Saúl lo manda a traerle a David. Y David se convierte en un miembro más de la familia. Tanto así que Saúl le da a su hija a David. O sea, la hija de David amaba profundamente. Pero la hija de Saúl amaba profundamente a David. Estaba completamente enamorada de David. El hijo que más amaba a Saúl, que era Jonathan, el futuro, el que se esperaba que fuera el futuro rey de Israel. Era el mejor amigo de David. David se volvió un hijo más para Saúl. Y cuando Saúl empieza a sufrir de celos y de rabia. Y empieza a percibir que Dios estaba destinando a David como el futuro rey de Israel. Saúl aleja a David. Y esto fue para David muy duro. A lo largo de su vida, David tuvo que huir de Saúl durante muchos años. Y no solamente era el huir por su vida, sino que lo que queda claro a lo largo de muchos pasajes es que David realmente sufría. Porque él amaba a esa familia. Los amaba, los quería. Y como que de cierta manera se sentía confundido. ¿Por qué? Si yo los amo tanto, ellos no me aman. ¿O qué fue lo que pasó? Y eso sin duda alguna generó un duelo en David. Personajes como Elías que se sintieron solos y experimentaron duelo. Y así podríamos hablar de muchos personajes en la Biblia que también experimentaron el dolor de la pérdida. El dolor, la crisis, la confusión. Porque cuando pensamos en el duelo, tenemos que hablar de que el duelo tiene cinco etapas. La etapa de la negación, la etapa de la ira, la etapa de la negociación, la etapa de la depresión y la etapa de la aceptación. Cabe aclarar que este no es un proceso lineal. Si hoy estás viviendo una situación de duelo, si hoy estás viviendo una situación de dolor, quiero decirte que es completamente normal si a veces sientes que ya estás saliendo y otra vez entras en depresión. O otra vez entras en la etapa de negación o vuelves y así, porque no son etapas lineales. Aunque uno esperaría lo que se va demostrando con los años, es que a veces uno puede tener bajones, puede volver a subir, puede volver a bajar, puede parecer que como que avanzo, no avanzo, como que avanzo muy rápido, como que me detengo en un punto, porque así es el duelo. Cuando hablamos de estas cinco etapas, la etapa de negación es, pues como su nombre lo indica, es esa etapa de negarme a pensar que yo estoy viviendo esto. Probablemente si hoy estás viviendo una etapa de duelo, una de las cosas que más uno llega a pensar es, Dios mío, yo jamás creí que esto me iba a pasar a mí. Yo pensé que iba a vivir todo menos esto, la negación. No, yo no estoy viviendo esto. Y hay personas que, por ejemplo, cuentan su experiencia, que cuando han perdido un ser querido, porque han fallecido, tienen la tentación de volver a llamarlo a su número. Con la esperanza de que ese ser les conteste el teléfono. Hay personas que, por ejemplo, parejas, que por ejemplo, tienen sus pantuflas una al lado de la otra y probablemente ahí todavía dejan la pantufla de él o de ella, porque tienen la esperanza. Pero es parte de esa negación. Decir, yo no estoy viviendo esto, no, no, yo no estoy viviendo esto. Y esa negación es completamente normal. Para pasar una etapa luego de ira, de rabia, de dolor. Porque lo primero que a uno le genera el dolor es rabia, es indignación. Bueno, pero ¿cómo es posible que esta persona me esté haciendo esto? ¿Cómo es posible que Dios me quite la salud? ¿Cómo es posible que Dios me quite mi trabajo? ¿Cómo es posible que Dios empiece una etapa de ira, de rabia, de dolor? Para luego, cuando uno se va sentando, va entrando una etapa de negociación. Una etapa de negociación donde cuando ya ha pasado la tristeza, el dolor, la rabia, entonces uno empieza a negociar con esa persona. Mira, no me dejes si hacemos esto. O uno empieza a negociar con Dios. Dios, Dios, no te lleves a mi papá, no te lleves a mi mamá, no te lleves a mi amigo. Y uno empieza a negociar porque ya ha pasado ese dolor, la rabia. Como que uno ya empieza a sentir que está perdiendo eso o a esa persona. Y aparece entonces la negociación. Bueno, ¿y si yo hago esto? ¿Y si yo hago lo otro? Porque ya vemos inminente. Pero cuando la situación se ha vuelto concreta y has perdido ese trabajo y has perdido ese ser querido o se ha roto esa relación, aparece la depresión. Y la depresión es ese dolor que como que te sumerge. Ese dolor que te llena de confusión, de ira, de tristeza. Y esta es una etapa en la que hay que tener mucho cuidado. Porque es una etapa en la que me puede llevar a una depresión profunda. Y incluso me puede llevar a un tema clínico y psicológico. Y luego de ir a esas etapas, luego de ir a este gran desierto, aparece una etapa de aceptación. Y la etapa de aceptación es decir, lo viví, lo estoy viendo, lo estoy aceptando y estoy aprendiendo de ello. Y llegar a la etapa de aceptación no es tan fácil. Y eso es algo que vamos a ver hoy en el transcurso de nuestro tema. Vamos a ver el primer punto de nuestro tema y es, ¿cómo lograr esto? Pues el primer punto nos habla de no juzgar nuestras emociones. Uno de los grandes problemas que tenemos en estos procesos de dolores es sentirnos mal por lo que estamos sintiendo. La palabra de Dios nos dice algo en el Salmo 39, versículos del 2 al 3. Miren lo que dice David. Salmo 39, versículos del 2 al 3 dice, Miren que tenemos lo que nos dice la palabra de Dios y es, ¿qué pasa cuando yo enmudezco? ¿Qué pasa cuando yo he ovado mi dolor? Porque a veces, digamos, no queremos enfrentar por lo doloroso de la situación. Pero también porque, digamos, la sociedad nos ha enseñado ciertos códigos. A la gente no le gusta ver sufrir a alguien porque como que se siente incómodo, como que no lo puede ayudar a esa persona, como que lo abrazo, no lo abrazo. Y nuestra propia incapacidad para poder ayudar a alguien que está sufriendo nos lleva a decir, Bueno, ya, no llore. Bueno, ya, levántese. Y entonces empezamos creyendo que estamos ayudando a esa persona. Le hacemos mucho más daño. Porque esa persona está en una situación muy vulnerable. De pronto hoy no estás tú sufriendo un duelo, pero estás conociendo a alguien que sufrió de ese duelo. Y entonces a veces empezamos con influencias como, oye, pero ¿qué pasó? Oye, pero no sé qué. Pero ¿de qué murió? Pero ¿qué enfermedad? Pero ¿por qué te echaron? Y empezamos a usar ese tipo de códigos que creyendo que estamos ayudando a la persona, la hundimos más. Una persona que está en un momento de dolor, entonces se siente incómoda. Entonces ya no llore, levántese, no sé qué, la vida sí que adelante. Y la persona todavía no tiene la fuerza para levantarse. Es importante nosotros comprender esto. Porque la vida me habla de la importancia de yo no sentirme mal por ese dolor. Que sí, que puede incomodar a otros, pero no puedo evadirlo. No puedo huir. Porque aunque para muchos sea un síntoma de dolor, es necesario, dentro del proceso de aceptación, no negar lo que estoy viviendo. Porque si nos empezamos a esconder del dolor, empezamos a retrasar ese proceso de sanidad. Y cuando retrasamos ese proceso de sanidad en nuestras vidas, pues más difícil se va a hacer salir de esa situación. Porque vamos a ver algo en el transcurso del tema de hoy. Es que al final el proceso no lo defino yo. Y eso es como, por ejemplo, volver a aprender a caminar. Hay personas que por algún accidente, por alguna situación de salud, se les han roto las piernas y sufren demasiado. Y ese tipo de personas tienen que empezar una terapia donde aprenden a caminar. Y aprender a caminar significa volver a darle fuerza a los músculos, volver a darle fuerza al tema nervioso, a los temas de los ligamentos, articular, volver a recuperar el movimiento. Y todo esto es un proceso. Ahora, si esta persona se limita solamente a hacer el proceso una vez a la semana o cada dos o tres veces a la semana con su terapista, pues probablemente no va a avanzar. Pero si esta persona en su casa hace ejercicios, pues el proceso va a ser mucho más rápido. Yo quiero que tú entiendas que si tú estás viviendo una situación de dolor y de duelo, pues tienes que enfrentarte cada vez más a esta situación. Para poder salir más rápido y encontrar la fortaleza en la presencia de Dios que necesitas. El segundo punto es entender que quien suple nuestra necesidad es Dios. La palabra de Dios nos dice algo en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Estamos en una sociedad que siempre nos ha enseñado que estamos incompletos por alguna razón. Eso hace también parte del marketing, ¿no? Es más, el trabajo de los vendedores, ojo con esto, el trabajo de los vendedores es crear necesidades. Entonces, por eso tú vas por la calle y como que pareciera que tú no necesitas ese celular, pero lo ves tan atractivo, ves que puedes hacer tantas cosas, lo que te ves tan atractivo con ese celular, que necesitas ese celular. Porque este celular ya no es suficiente. Es que si yo tengo esa ropa, es que si yo logro eso. Y eso hace parte de la generación y de la sociedad que consumimos en el que vivimos. Pero en medio de todo este escenario psicológico, neuromarketing, todo lo que puede haber, nos han enseñado también de que estamos incompletos si no tenemos a alguien, o si no tenemos algo, o si no tenemos una posición. Conceptos como el de la media naranja, conceptos como el de lograr cierto estatus, todos esos conceptos nos hablan inconscientemente de que estamos incompletos. Y esa sensación de estar incompletos nos lleva a sentirnos angustiados. Y la palabra de Dios me dice que es solamente Él el que llena nuestras vidas. Y esto es fundamental para cualquier escenario. Para el día que tengamos a alguien en nuestras vidas, para el día de un trabajo, para el día de un negocio, porque cuando, si tú sientes que esa persona, que tus padres, que tus amigos, que esa novia, que ese novio, que el trabajo, que esa posición, es lo que complementa y llena tu vida, entonces tu vida va a estar demasiado frágil. Hay tres puntos importantes que debemos entender en esto. Primero, que es necesario cambiar nuestras palabras por las suyas. Es decir, deja de estar diciendo que estás derrotado, que estás solo, que estás triste. No, entonces ya no voy a decir eso, ¿no? Pégate a las promesas de Dios. ¿Qué te dice Dios en su palabra? ¿Qué te dice Él? No, es que perdí mi trabajo. La Biblia dice en Isaías. Dígale al justo que le irá bien y que comerá el fruto de su trabajo. O sea, deja ir bien, tranquilo, vas a conseguir otro trabajo. No, es que yo no sé cómo pasó esto en mi vida y yo ya perdí todos mis sueños. Hermanos, Jeremías nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que esperas. Mira que aquí la Biblia me habla de un sinnúmero de promesas. Pero es que yo no puedo ver la vida sino de otro punto de vista, romanos. No os conforméis a este ciclo sino transformados. O sea, cuando cobes las promesas de Dios y las apropias y te apropias de ellas, empiezas a ver la vida de manera distinta. Y por lo tanto empiezas a hablar de manera distinta, a pensar de manera distinta. El segundo punto es que hay que identificar los errores y aprender de ellos. Es que yo me entregué demasiado a ese trabajo, a esta relación, dejé mi familia, dejé mis amigos. Bueno, ya, ya pasó. Ya pasó, cometiste ese error. Bueno, la vida sigue, no te puede volver a pasar. La próxima vez que inicias una relación no puedes dejar a tu familia de lado, no puedes dejar a tus amigos. La próxima vez que vuelvas a estar en un lugar prominente en esa empresa, pues no puedes descuidar a tu familia, no puedes descuidar tu salud. Tienes que aprender a identificar los errores para no volverlos a cometer. Y el tercer punto es, perdona y pide perdón. Mira, es fundamental que entendamos la importancia de perdonar. A lo final, las cosas pasan por algo. Y a veces a esa persona que nos hizo mucho daño o a la que le hicimos mucho daño, es fundamental, perdona. Porque si no perdonas, va a ser muy difícil que puedas avanzar. Hay un concepto dentro de la psicología cognitiva, que es el concepto de la memoria. Y la memoria nos habla de, digamos, de la importancia que tiene de cómo asumimos y cómo tomamos los recuerdos. Pero uno de los conceptos de la memoria nos enseña que hay una etapa de la memoria que se llama la evocación del recuerdo. Y la evocación del recuerdo hace referencia, como su nombre indica, a evocar el recuerdo. Es decir, a volverlo a traer a memoria, a volverlo a recordarlo. Pero los estudios psicológicos demuestran, esto está demostrado, que nosotros no recordamos las cosas tal y como sucedían. A veces hay gente que se afana y yo sé que hay gente que me está escuchando y diciendo No, pero yo me acuerdo del día, la hora, la ropa que llevaba puesta. Yo me acuerdo uno, dos y tres. Un psicólogo te va a decir, eso no es tan cierto y te podrían hacer un experimento y te podrían grabar contándolo y a las dos semanas. Oye, ¿te acuerdas? Y muy seguramente habrá detalles que yo le voy a ir agregando. La evocación del recuerdo tiene una característica y es que a medida que evocamos el recuerdo, nuestra mente de manera inconsciente lo modifica, lo transforma, lo cambia. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de cómo nos hayamos sentido en el momento en el que vivimos esa situación. Miren este punto tan importante. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo que recuerdas o lo que estás evocando es un bonito recuerdo, tu mente se va a encargar de embellecerlo cada vez que lo recuerdes. No, y ese día, y ahora que me acuerdo de unas flores, y ese día me acuerdo y tomamos un vino. No, y ese día yo me acuerdo que, guau, yo cuando el jefe me miró y me dijo, hermano, este es supuesto y eso nunca pasó. Pero lo que vemos aquí es cómo la mente se encarga de embellecer el recuerdo. Pero también sucede lo contrario. Si viste una situación difícil, cada vez que lo recuerdes, tu mente se va a encargar de magnificar el problema. Uy, no, y yo me acuerdo que ese día me sentía tan solo, tan triste. Y entonces cada vez que lo recuerdas, cada vez que lo recuerdas, lo maximizas y cada vez te duele más. Por lo tanto, el proceso de perdón implica no seguir evocando ese recuerdo, no seguir dándole tiza al tema, porque te vas a hacer mucho daño. Cuando nosotros hablamos de perdonar, es entender que Dios nos perdona. Solo una presencia de Dios podemos transformar. Pero si tú le das y le das y le das al mismo tema, te vas a hacer mucho daño, más que a la persona a la que le estás haciendo daño. Y hay un dicho que siempre hemos compartido, se acuerdan de William Shakespeare, que decía que el odio es un veneno que yo me tomo esperando a que el otro se muera. Y a veces nos pasa eso, como que queremos hacer sentir mal al otro por todo lo que nos hizo sufrir. Pero al final somos nosotros solamente los que vamos a sufrir. Dentro del segundo punto, entonces, hemos hablado de entender que Dios nos suple y hablamos de tres puntos importantes. Cambiar nuestras palabras por las suyas, identificar los errores para no volverlos a cometer y tomar la decisión de perdonar. Y tercer punto de nuestro tema, ya para ir terminando, es entregar a Dios nuestro futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Es normal que si hoy estás viendo una situación difícil, sientas que ya tu vida está destinada a esto. Ya mi vida está destinada a la soledad, mi vida está destinada al fracaso laboral, a mí no me van a aceptar a ninguna universidad, todas las carreras son terribles, todos los hombres son malos, todas las mujeres son terribles. La palabra de Dios nos dice algo en Hebreos capítulo 6, versículo 15, dice Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vean qué hermoso pasaje. Esperemos. No, es que ya estoy destinado a eso. Tranquilo, tranquila. Espera, espera mi Señor y vas a alcanzar la promesa. Espera y vas a ver que las cosas van a cambiar. ¿Qué es lo que Dios quiere con esta situación? Hoy lo que estás viviendo no es una situación al azar, no es un accidente. Lo que hoy estás viviendo tiene el propósito para algo mucho más grande. Solamente que tienes que vivir este proceso del dolor. Hoy como aplicación final, no te sumerjas en el dolor. Porque si te sumerges en el dolor, probablemente estás viviendo en una situación muy dura. Probablemente hoy estás viviendo el duelo porque se murió tu papá, se murió tu mamá, se murió mi hermano, se murió un amigo que amabas mucho. Probablemente estás viviendo el duelo porque la persona que amabas te dejó. Porque la persona que amabas pues ya no te ama. O porque ese trabajo que era el trabajo de tus sueños o la oportunidad de trabajar en tal empresa, pues ya no está. O porque esa empresa o ese emprendimiento en el que te estaba yendo también, hoy se quebró. O porque probablemente hoy estás viviendo una enfermedad. Solo Dios sabe y tú, ¿cuál es el duelo que hoy estás viviendo? Yo creo que hoy lo que Dios te quiere decir es, tranquilo, no te preocupes, espera con paciencia. No te adelantes a los hechos, más bien vamos cada día, vamos cada día viviendo ese gran desierto. Y pasemos de la negación a la ira. ¿Tienes ira? ¿Tienes dolor? ¿Listo? Bótalo. ¿Quieres negociar? ¿Listo? Negociemos. ¿Y quieres deprimirte? Bueno, llora. Pero tienes que salir de ahí. Deja que Dios te levante. Tienes que levantarte y tienes que dejar que Dios te lleve hacia lo que Él quiere mostrarte, fruto de esto que estás viviendo. Vamos ahora. Amado Dios de los cielos, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra y porque hoy nos enseñas lo que tu palabra nos dice y es, en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque tú has vencido al mundo. Quizás hoy estás viviendo una situación muy dura en tu vida. Quizás hoy estás viviendo un dolor fuerte que te quita la respiración. Que cuando lloras, sientes que estás destinado a vivir esto para siempre. Pero hoy el Señor te levanta y te dice, déjame que yo te ayudo. La palabra de Dios nos dice algo en Isaías 41.10. Dice la Biblia, yo siempre te sustentaré con la diestra a mi justicia. Y eso es lo que hoy Dios quiere que tú entiendas, que Él está contigo, que Él es el que te sostiene, que Él es el que está contigo, que Él es el que está de tu lado. Y si hoy tienes que llorar, llora. Y si hoy tienes que dejarte llevar por la rabia y desahogarte, hazlo, pero hazlo con el Señor. Y si hoy tienes que negociar y decir, bueno, listo, y si eso te hace feliz, hazlo. Y si hoy simplemente quieres caer en el dolor y la depresión, hazlo. Pero deja que Dios hoy te levante con su poder. No te quedes postrado, no te quedes ahí caído en el suelo. Porque la palabra de Dios dice que si el justo cayere aún siete veces, aún siete veces será levantado. Ahora, Padre de los Cielos, Dios te gracias por este tiempo. Por lo que tu palabra nos enseñara en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, chicos, felices de haber compartido este tema. Y bueno, la próxima semana tendremos nuestro congreso Fórum. Un congreso donde incluso hablaremos un poco de estos temas. El tema de la ansiedad, vamos a hablar de la depresión, vamos a hablar un poco de los trastornos mentales. Y vamos a hablar de la necesidad de estar en la presencia de Dios para poderlo superar. Por favor, te esperamos. No lo pienses más. Acompáñanos en nuestro congreso del 22 al 24 de octubre. Fórum. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Estos trastornos son más frecuentes de lo que se cree. Empieza con el sentirse menos, el pasar la mayor parte de la vida queriendo vivirla de alguien más, siguiendo un rastro que desaparecerá con el tiempo, generando una gran duda. ¿A dónde se dirige mi vida? Es necesario ir por otro camino, que me permite disfrutar de mi trayectoria y me conduzca a la verdadera realización. ¿Y tú a quién sigues? Follow me Tenemos una gran invitación de parte de nuestro líder mundial, Jimmy Chamorro. Y es que el 30 de octubre a las 6 p.m. vamos a tener nuestra segunda parte de la vigilia que tuvimos hace unas semanas, que se llamaba Estamos en los últimos tiempos. Si no te quieres perder más sobre esta temática y quieres conocer en qué vamos de nuestros tiempos, según la palabra de Dios, te invito para que no te pierdas la vigilia el sábado 30 a las 6 de la tarde, del mes de octubre. Muy pendientes, pues los subiremos por este canal para que puedan conectarse muy juiciosos y estar presente en esta vigilia. Y en este segmento recomendado no nos cansaremos de invitarlos a nuestro congreso de involucrados de Alfa y Omega, el próximo 22 al 24 de octubre, que tiene un costo de 200 mil pesos colombianos. Anímense a participar, de verdad, que no se lo pueden perder y que realmente Dios hará cosas maravillosas. Así es, Gaby. Y es que si quieres inscribirte al congreso de Follow Me, de Alfa y Omega, tienes que seguir los siguientes pasos. Primero, habla con tu líder personal. Dile que quieres asistir al congreso y que te inscriba en la plataforma del Davica. Segundo, deberás tener a disponibilidad el dinero del congreso, que son 200 mil pesos, y deberás hablar con tu líder cómo lo depositas en el Alfa o Lí o a qué cuenta bancaria puedes hacer la consignación del dinero. Tercero, estar muy atento porque te va a llegar a tu correo personal un enlace, un mensaje, unas horas antes del viernes 22, que nos iniciará el congreso. Y así poder disfrutar de este maravilloso redil que tenemos para todos los jóvenes de Alfa y Omega. Familia, eso ha sido todo por hoy. Lastimosamente, nuestro programa ya culmina hasta este punto y nos vemos dentro de 15 días. ¡Hasta luego! Una vez más, fue un placer compartir con todos ustedes. Me alegra muchísimo poder estar nuevamente en este espacio y la verdad esperamos que puedan disfrutar de este fin de semana. Nos vemos en otra ocasión. ¡Chao! ¡Gracias!